Se revela el misterio de la desgarradora muerte de galán del cine mexicano Valentín Trujillo. Este querido actor fue una de las máximas figuras de la pantalla grande en México durante las décadas de 1970 y 1980. Bienvenidos de nuevo amigos al canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Pese a que ya han pasado más de 16 años desde el fallecimiento de Valentín Trujillo, la vida personal del famoso galán del cine mexicano sigue siendo un tema de interés para sus miles de seguidores y una de las dudas más recurrentes que existen en torno a su figura es saber cuál fue el padecimiento que le quitó la vida, por lo que en esta ocasión aclararemos este y otros datos que posiblemente desconocías acerca del talentoso histrión que vivió sus años de gloria entre las décadas de 1970 y 1980. Rafael Valentín Trujillo Gazcón era el nombre completo del actor. Nació en Atotonilco el Alto, en el estado de Jalisco el 28 de marzo de 1951 y debido a que su abuelo era el famoso productor Valentín Gazcón y su tío el director Gilberto Gazcón, desde siempre estuvo involucrado con el séptimo arte. La primera vez que Valentín Trujillo apareció a cuadro en una película del cine mexicano fue gracias a su tío Gilberto Gazcón quien lo incluyó como parte del elenco de El Gran Pillo, 1960, y en ese entonces, el histrión tenía tan solo nueve años y compartió créditos con figuras de la talla de Adalberto Martínez, Resortes, y Flor Silvestre. Además, dicha cinta le abrió las puertas para participar en otras producciones como El Extra, 1962, con Mario Moreno, Cantinflas, y Rage, 1963. Tras esta primera experiencia, Valentín Trujillo se dedicó a su formación académica y a pulir sus habilidades histriónicas, no obstante, una vez que cumplió 18 años volvió a la acción obteniendo su primer protagónico en «Las figuras de arena», 1969, cinta que marcó el inicio de su mejor momento ya que además de ser sumamente talentoso, también se consolidó rápidamente como uno de los máximos galanes del momento. Los primeros años de carrera de Valentín Trujillo estuvieron llenos de intensidad debido a que además de ser requerido en múltiples producciones también tenía que dividir su tiempo para poder estudiar, sin embargo, pudo adaptarse y logró graduarse de la licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, no obstante, nunca ejerció pues al finalizar decidió entregarse por completo a las artes escénicas donde ya estaba más que consolidado. Pese a que Valentín Trujillo comenzó su andar en el cine participando en dramas y producciones de corte ranchero, una vez entrada la década de 1980 se interesó por temáticas de corte social y por la acción, donde también logró ser un referente. No obstante, fue en esta época donde decidió seguir los pasos de sus ancestros y comenzó a interesarse por la dirección y producción, incluso llegó a actuar en algunas de sus producciones. Algunas de las películas más recordadas en las que actuó Valentín Trujillo fueron Ya somos hombres, 1970. Más allá de la violencia, 1970. La otra virginidad, 1974. Y Perro callejero, 1978. Un hombre violento, 1984. Y Ratas de ciudad, 1985. Tan solo por mencionar algunas, además, otras cintas donde tuvo participación como guionista, productor o director fueron Yo el ejecutor, 1985. Violación, 1987. En peligro de muerte, 1987. Y, Rojo amanecer, 1989. Entre muchas otras. Una vez entrada la década de 1990, Valentín Trujillo disminuyó drásticamente sus apariciones en películas debido que para ese entonces ya estaba más interesado por la producción, donde se mantuvo sumamente activo por el resto de sus días. No obstante, todavía realizó algunos papeles y apariciones en diferentes programas que le permitieron mantenerse vigente hasta entrado el siglo actual. ¿De qué murió Valentín Trujillo? En los últimos años de vida del actor, se rumoró que tenía Parkinson. Sin embargo, su esposa lo desmintió. Aunque sí reconoció que tenía un problema de ansiedad ya que era muy nervioso, no obstante, fue un inesperado paro cardiorrespiratorio el que acabó con la vida del actor en mayo de 2006 mientras dormía en su casa ubicada en la alcaldía de Coyoacán. En cuanto a su vida personal, Valentín Trujillo estuvo casado en por lo menos dos ocasiones y en dichos matrimonios procreó un total de cuatro hijos, siendo Valentín Trujillo Jr. El más conocido ya que siguió sus pasos como productor y guionista. ¿Y usted, crees que murió por esa causa? Si estás de acuerdo con mi opinión, por favor comparte este vídeo para que todos lo sepan. Si no está de acuerdo, hágame saber lo que piensa. Y no olvides presionar el botón de suscripción a continuación para recibir los últimos vídeos del canal Recuerdos del Cine de Oro. Adiós y buenas noches.